¡Cuán firme cimiento se ha dado a la fe! Le presentamos A Través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Bernard Magee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Ahora, acompáñenos en este fascinante recorrido A Través de la Biblia. Hola, ¿cómo están? Es un gusto saludarles otra vez y estar acompañándoles en esta edición del programa A Través de la Biblia. Les habla su anfitrión, Lemuel La Rosa, y les doy un saludo a nombre de todo el equipo internacional de este programa. En la jornada de hoy, tendremos el último estudio en el libro del Antiguo Testamento llamado Deuteronomio. Estamos hoy para analizar el siguiente capítulo. Capítulo 32 Ubíquelo en su Biblia si tiene la oportunidad de hacerlo. Capítulo 32 de Deuteronomio y empezaremos nuestro recorrido de hoy en nuestro imaginario autobús bíblico viajando desde el verso número 7 y avanzaremos hasta el final del capítulo 34. Así que nos alistamos para la última jornada de estudio en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, verso 7 hasta el 34, verso 12. Ese será nuestro recorrido de hoy. Ya en el siguiente estudio hemos de comenzar a analizar el contenido del libro de Josué. Así que si usted no tiene las notas y bosquejos del libro de Josué, le animo para que los solicite y los tenga listos para el siguiente estudio. Josué es un maravilloso libro con grandes desafíos. Así que en los siguientes estudios estaremos analizando Josué. Si no tiene las notas y bosquejos del libro de Josué, solicítelos a la dirección que daremos al finalizar nuestro encuentro de hoy. Frecuentemente las personas nos preguntan sobre la canción-lema de nuestro programa. Los que escuchan habitualmente saben que se titula Cuán firme cimiento. Y la letra dice Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. ¿Qué más él pudiera en su libro añadir, si todo a sus hijos lo ha dicho el Señor? El himno que concluye el programa se titula El Señor así me habló. Escrito por Elvina Hall a mediados del siglo XIX. La música fue compuesta por John Grape y la traducción al español fue hecha por Simmons en el año 1939. La letra dice así, El Señor así me habló, cuán débil es tu fe, hijo, vela en oración, y a ti todo te seré. Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí. El arreglo preparado para estos himnos fue hecho en Bonaire, Antillas Holandesas, sede de Radio Transmundial para Latinoamérica. Los hermanos Olsen fueron quienes prepararon esta música para la introducción y finalización de cada programa. Los miembros del cuarteto que grabaron las canciones fueron Charles Thompson, Daniel Confiel, Glenn Singh y Skip Brighton. La primera transmisión en español del programa A Través de la Biblia fue el 2 de julio de 1973. Desde esa fecha hasta el día de hoy, estas notas musicales y estas letras, señalando el comienzo y el final de este programa, por el cual Dios continúa bendiciendo su palabra por medio de la enseñanza del Dr. J. Vernon Magee. Y damos gracias a Dios por estas personas que se ocuparon de los arreglos musicales y de lograr un contenido realmente fantástico que es conocido por millones de personas en todo el mundo. Y en idioma español la versión se ha hecho muy popular y mucha gente la canta ya por varias generaciones. Quería compartir esto porque muchos preguntan por el origen y cómo se formó esta presentación y finalización del programa que tanto nos agrada. Y ahora quiero compartir con ustedes algunas de nuestras cartas y mails que nos van llegando. Una carta que vino desde Los Ángeles, California, de Mario y Ana Jaime. Dicen, queridos, Dios los continúe bendiciendo en tan grande labor, en lo personal, es de mucha edificación en nuestra vida espiritual y nos encanta escuchar y subirnos al autobús bíblico. Les amamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Saludamos desde Los Ángeles, California, Mario y Ana Jaime. Y ahora nos vamos desde Los Ángeles, California hasta Cuba. Escribe el pastor Nobel Pavón Nieto. Y dice, amados, Dios les ha bendecido cada día. Los saludo desde un pequeño rincón del hermoso campo cubano. Somos de una iglesia evangélica y todos los miembros son adultos mayores. Dios nos ha permitido llegar a este lugar y predicar su palabra. Solo Dios sabe lo difícil que es permanecer aquí, en la vida cristiana. Su programa nos fortalece y nos da aliento para seguir adelante. No saben ustedes cuánto nos ayuda su palabra, sus estudios y cada comentario es una inyección de fuerza y esperanza. Continúen transmitiendo, por favor. Cada vez que recibimos algo de ustedes nos llena de alegría y nos nutre más del conocimiento de la palabra de vida. Les escuchamos con mucha atención. Les animo a continuar trabajando y enseñando la sana doctrina. Los tiempos son difíciles. El fin de la historia está cerca. Un saludo para todos ustedes de su hermano y amigo en Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro, Pastor Nobel Pavón Nieto desde Cuba. Gracias por este hermoso testimonio y pedimos a Dios que les bendiga. Vamos a orar. Señor, estamos felices de poder estudiar tu palabra juntos con tantas personas en diferentes lugares del mundo de habla hispana y del mundo entero, en más de cien idiomas. Gracias, oh Dios, que nos permites abrir la Biblia, tu santa palabra. Ahora pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a tu verdad y podamos en esta hora, en este tiempo, aprender más de tu palabra. Hoy te damos gracias por haber podido completar hoy el estudio del libro de Deuteronomio. Bendícenos al comienzo del siguiente ciclo en el libro de Josué. Que tu palabra sea de bendición como siempre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos hoy estudiando el capítulo treinta y dos de Deuteronomio, y seguimos considerando el cántico de Moisés. Ya hemos visto dos aspectos principales en este cántico. Primero, el llamamiento para escuchar. En segundo lugar, el pago de maldad que la nación de Israel da a Dios por su gracia. Comenzaremos hoy considerando el tercer aspecto, que es la bondad de Jehová. Leamos los versículos siete al diez de este capítulo treinta y dos de Deuteronomio. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre, y él te declarará. A tus ancianos, y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto, y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Tenemos aquí una cosa muy interesante, amigo oyente. Esto explica el por qué aún hoy en día aquella tierra y el pueblo en esa tierra es un sitio sensible en el mundo. ¿Por qué? Porque todo el mundo es regulado por esa tierra y por aquella gente. Es que ese es el propósito terrenal de Dios. Este es un pasaje de la Escritura muy importante. Leamos ahora los versículos once y doce de este capítulo treinta y dos de Deuteronomio. Como el águila que excita su unidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas, Jehová sólo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Cuando el águila enseña al aguilucho a volar, la madre lo desaloja de ese risco alto donde está el nido. Cuando el aguilucho empieza a esforzarse y no vuela bien, la madre llega por debajo y con sus alas fuertes lo lleva. Dios dice que eso es lo que él hace con los suyos. Esta es una maravillosa descripción de la bondad de Jehová. Ahora, el cuarto aspecto que encontramos en este cántico de Moisés es la apostasía de la nación. Pasemos al versículo quince. Pero engordó Jesurún y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo, y menospreció la roca de su salvación. Jesurún es otro nombre para Israel. Israel engordó y tiró coces. Israel llegó a ser afluente y los israelitas llegaron a ser creyosos. Y nosotros somos así como ellos. Vivimos en una sociedad afluente, nos hemos engordado, y desafortunadamente también nosotros nos quejamos. A los versículos dieciséis al dieciocho dicen, «Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu Creador». Olvidan a Dios, se han olvidado de Dios. No es que Dios esté muerto, es que los israelitas están muertos en sus delitos y pecados. Esta es la apostasía, amigo oyente. Tenemos luego el juicio de Dios sobre ellos. Leamos los versículos diecinueve y veinte de Deuteronomio, capítulo treinta y dos. «Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, «Esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles». Dios dice que esconderá su rostro de ellos, no se les manifestará. Y yo me pregunto, ¿acaso lo mismo no está sucediendo hoy en día en nuestra tierra? Hemos oído hablar a muchos cristianos que han orado a Dios que obra en el mundo hoy en día, pero parece que no obra. Quizá esconda su rostro de nuestras naciones. Ahora, en sexto lugar, encontramos el anhelo de Dios para su pueblo. Pasemos al versículo veintiséis y leamos también el versículo veintisiete de este capítulo treinta y dos de Deuteronomio. «Yo había dicho que los esparciría lejos, que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos. De no haber temido la provocación del enemigo, no sea que se envanezcan sus adversarios, no sea que digan, «Nuestra mano poderosa ha hecho todo esto, y no Jehová». Dios dice que dispersará a Israel lejos, pero no quiere hacer eso. Ahora, si hace mal o destruye a su pueblo, entonces los enemigos no comprenderían lo que hacía. Continuemos con los versículos veintiocho hasta el treinta y uno. «Porque son nación privada de consejos, y no hay en ellos entendimiento. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto, y se dieran cuenta del fin que les espera. ¿Cómo podría perseguir uno a mil, y dos hacer huir a diez mil, si su roca no los hubiese vendido, y Jehová no los hubiera entregado? Porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y aun nuestros enemigos son de ellos jueces». Dios tiene un anhelo para su pueblo. Quiere redimirlo. Quiere salvarlo. El último aspecto que encontramos aquí en este cántico de Moisés es, «Las naciones del mundo son bendecidas con Israel». Pasemos al versículo cuarenta y tres, y leamos también el cuarenta y cuatro, de este capítulo treinta y dos, de Deuteronomio. «Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos, y tomará venganza de sus enemigos, y hará expiación por la tierra de su pueblo». Vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo, «Él y Josué, hijo de Nun». Las naciones del mundo serán bendecidas con Israel. Y es muy importante que veamos esto. Tenemos ahora la exhortación de Moisés. Leamos los versículos cuarenta y cinco al cuarenta y siete de este capítulo treinta y dos de Deuteronomio. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel. Y les dijo, «Aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no os es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de ella». Israel fue puesto bajo la ley y debía obedecerla. Fue mediante la obediencia que recibirían bendición en esa tierra. Y ahora leamos los últimos versículos de este capítulo treinta y dos de Deuteronomio, los versículos cuarenta y ocho al cincuenta y dos. Y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo, «Sube a este monte de Abarín, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió a Aarón tu hermano en el monte Or, y fue unido a su pueblo. «Por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meribah, de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Verás, por tanto, delante de ti la tierra, mas no entrarás allá, a la tierra que doy a los hijos de Israel». Moisés, el representante de la ley, el legislador, no puede entrar en la tierra prometida. La ley realmente es un estorbo. La ley es un revelador del pecado. No puede nunca quitar el pecado. La ley no puede salvar, amigo oyente. La ley no pudo hacer que Moisés entrara en la tierra prometida. La ley, amigo oyente, no puede traernos al lugar de bendición. Y con esto concluimos nuestro estudio del capítulo treinta y dos de Deuteronomio. Llegamos ahora al capítulo treinta y tres. En este capítulo tenemos la bendición de las tribus. Moisés reúne alrededor de él a las tribus y bendice a cada una de ellas. No hablaremos de cada una de las bendiciones en particular, pero haremos mención de sólo unas pocas cosas. En primer lugar, la bendición de las tribus. Leamos el primer versículo de este capítulo treinta y tres de de Deuteronomio. Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Y principia con Rubén, dice el versículo seis de Deuteronomio, capítulo treinta y tres. Viva Rubén, y no muera, y no sean pocos sus varones. Moisés ora que la tribu de Rubén nunca llegue a extinguirse en Israel. Ahora el versículo siete dice, Y esta bendición profirió para Judá. Dijo así, Oye, oh Jehová, la voz de Judá, y llévalo a su pueblo, sus manos le basten, y tú seas su ayuda contra sus enemigos. Judá es la tribu de la realeza de la cual vendría el Mesías, según la bendición profética de Jacob. Ahora Moisés ora para que Judá pueda lograr la tarea real de conquistar a los enemigos. Leamos ahora los versículos ocho, diez y once de este capítulo treinta y tres de Deuteronomio. Aleví dijo, Tutumín y Turín sean para tu varón piadoso, a quien probaste en masa, con quien contendiste en las aguas de Meriva. Versículo diez. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob, y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti, y el holocausto sobre tu altar. Bendice, oh Jehová, lo que hicieren, y recibe con agrado la obra de sus manos. Y hiere los lomos de sus enemigos, y de los que lo aborrecieren, para que nunca se levanten. Esta tribu tenía la honra de ser el sacerdocio en la familia de Aarón. Tenía el privilegio de enseñar la ley. La nación sería bendita a través de Leví. La bendición debía venir a Israel mediante la tribu de José. En realidad, José incluye a dos tribus, Efraín y Manasés. Una bendición interesante se halla aquí en el versículo veinticuatro de este capítulo treinta y tres de Deuteronomio. Leámoslo. A Hacer dijo, Bendito sobre los hijos sea Hacer. Sea el amado de sus hermanos, y moje en aceite su pie. Es interesante que hace años un oleoducto entró en la parte norte del reino, por la tierra de Hacer. Puede ser que ese oleoducto sea usado nuevamente. Veamos ahora los versículos veintiséis al veintinueve de este capítulo treinta y tres de Deuteronomio. No hay como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda, y sobre las nubes con su grandeza. El eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo, y dijo, Destruye. E Israel habitará confiado, la fuente de Jacob habitará sola en tierra de grano y de vino. También sus cielos destilarán rocío. Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Así que tus enemigos serán humillados, y tú hollarás sobre sus alturas. Al leer estas palabras sólo podemos exclamar, ¡ah, si Israel tan sólo hubiera obedecido a Dios! Y bien así concluimos nuestro estudio del capítulo treinta y tres de Deuteronomio. Y pasamos ahora al capítulo treinta y cuatro. En este capítulo tenemos la muerte sola y extraña de Moisés. Quizás surja la pregunta de si Moisés escribió acerca de su propia muerte. Bueno, bien pudo haberlo hecho. El Señor le había dicho ya que iba a morir. Ha habido casos en los cuales pastores han oficiado los servicios fúnebres de algunos individuos que antes de morir escribieron los detalles de todo su servicio funeral. Sin embargo, muchos creen que esta porción aquí forma parte del libro de Josué. Y bien puede ser, ya que no existía las divisiones de libros que tenemos hoy en día. En el principio, el Antiguo Testamento fue escrito en rollos, y un libro seguía a otro. Por eso, bien puede ser que esta sección aquí sea el principio del libro de Josué. Leamos pues los versículos uno al ocho de este capítulo treinta y cuatro de Deuteronomio. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Soar. Y le dijo Jehová, Esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob diciendo, A tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, en frente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de ciento veinte años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab treinta días, y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Moisés no pudo entrar en la tierra prometida. Pero Moisés sería levantado de los muertos y sería traído a la tierra y aparecería allí con el Señor Jesucristo. La ley no pudo traerlo a la tierra, pero el Señor Jesucristo sí lo trajo. Moisés apareció con Cristo en el monte de la transfiguración. Ahora, ¿por qué se guardó en secreto el lugar de la sepultura de Moisés? Nos enteramos al leer la Epístola Universal de San Judas, versículo nueve, que el diablo contendía con el arcángel Miguel, disputando con él por el cuerpo de Moisés. Dios iba a traer a Moisés a la tierra por medio del Señor Jesucristo, de modo que Dios mismo cuidó de la sepultura de Moisés. Es con una nota de tristeza que concluye este libro de Deuteronomio. Sin embargo, hay también regocijo. Israel se detiene ahora a la entrada de la tierra prometida. Entrarán en ella bajo la conducción de Josué. Y entraremos nosotros con ellos al estudiar ahora el libro de Josué. Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio de este libro de Deuteronomio. Dios mediante, en nuestra próxima audición comenzaremos a estudiar el libro de Josué que continúa esta historia del pueblo de Israel. O sea que nos quedaremos un tiempo más aquí en el Antiguo Testamento para continuar estudiando los libros de Josué, Jueces y Ruth antes de volver al Nuevo Testamento. Y esperamos que usted nos acompañe durante estos estudios. Es nuestra oración que el estudio de este libro de Deuteronomio haya cimentado su fe y confianza en la persona del Señor Jesucristo. Contamos, pues, con su siempre fiel sintonía en nuestro próximo programa. Hasta entonces, que las bendiciones del Señor reposen en usted, ahora y siempre. Este programa es producido por Radio Transmundial.